Esta técnica manual tiene que ver mucho con trabajo con presión, presión con los dedos, puede ser presión con las manos, presión con los codos, presión con las rodillas, presión con los pies. O sea que no es una técnica solamente manual, sino que la podemos aplicar de distintas formas. Lo importante es trabajar la presión. Son puntos, puntos nada más. Presión ya no es una fricción, ya no es trabajar sobre puntos específicos y no sobre líneas, que después voy a ir hablando. Pero trabaja todo con presión, como si yo encendiera el botoncito de energía de la luz. Yo presiono y abro un canal. En el caso de energía eléctrica, presiona el botón y se prende la luz. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con nuestro cuerpo.